Cambiarme, así fue que te enamoraste de mí No vengas hoy a juzgarme Si he sido así desde que te conocí Por esa puerta me voy y más nunca vuelvo Olvídate de mi sabor y lo beso en mi cuello Sé que te vale tres carajos esta despedida Hay mala sangre, tú no cambias ni porque Dios te lo pida Y te quedas bien, hierba mala nunca muere, siempre sabes bien Tú solo eres un niño jugando a ser hombre Tú solo me estás a otra, gritarás mi nombre Es imposible cambiarte Y no pretendo que lo hagas por mí Dime quién soy pa' juzgarte